Y yo quiero hablar hoy del corazón de una madre. Mire, hay muchas tías que son madres, hay muchas abuelas que son madres, hay muchas quizás madrinas que son madres. Entonces, no necesariamente quiero dirigir esto a las mujeres que engendraron hijos en su vientre y han traído a este mundo a esos hijos que Dios les entregó. Hay padres que hoy también tienen un corazón de madre. ¿Por qué? Porque han tomado el rol de papá y mamá por circunstancias de la vida. Hoy son verdaderamente papá y mamá. Quizás tíos, abuelos que se convirtieron en qué? En los cuidadores, en los que aman a ese ser que Dios trajo a esta tierra con un propósito. Hay madres de corazón. Hay quizás también jóvenes que dicen, pero esta palabra no es para mí. Yo todavía ni siquiera pienso ser madre. No, 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 no te equivoques. Porque todos de alguna manera u otra somos hijos y debemos de valorar y debemos de entender lo que significa el corazón de una madre. Y quizás los hijos hoy podamos recapacitar un poquito y podamos valorar cuando veamos lo que verdaderamente significa el corazón de una madre. Y todo lo que hace una madre por esos hijos. Y hay muchas veces que los hijos verdaderamente somos ingratos o no respondemos con honra a esa madre que muchos tienen y otros ya no lo tenemos. Pero quiero decirte, ¿y por qué tomé el corazón de una madre? Justamente por esto. Podría haber hablado directamente de la madre, pero no. Porque si no, entonces no entrarían en todo este segmento, en todo esto, los padres que son mamás, las tías que son mamás y todas las que ya lo que he citado, ¿verdad? Entonces, quiero que me acompañe y usted piense en el corazón entonces de una madre. ¿Cómo es el corazón de una madre? Pero antes te pregunto, ¿qué son las madres? Entonces, nosotros en el adelanto que teníamos de Club 911, ¿qué decían los chicos? Mi madre es la más bondadosa, es la más creativa, es la más buena, es la más... Y todo la más, la más, ¿verdad? Pero también si podemos agregar nosotros unas cosas más. ¿Qué son las madres? En un hablar cotidiano y de repente así en una conversación quizás informal diríamos que las madres son las maestras de la familia. Podríamos decir que son las madres disciplinarias, las que educan, las que todo el tiempo están con los hijos en la casa. Podríamos decir que son las señoras de la limpieza, ¿verdad? Las madres. Podemos decir que son las cocineras. Algunas madres son jardineras. Son las que se encargan inclusive de cortar esas ramas o cortar el césped. Son enfermeras, son doctoras, son psicólogas, consejeras, son entrenadoras, pero no de profesión. Se convierten en todo esto una madre. No sé si usted me está acompañando, no sé si usted está entendiendo. Pero cuántas madres que hoy son anónimas quizás frente a la sociedad, pero son ellas. Una verdadera madre, o sea, un corazón de madre es capaz de estar ahí 24 o 7 sin dormir, sin cerrar un ojo. Cuando un hijo está enfermo, cuando alguien tiene que estar siendo guardado, cuidado, esa fiebre que a veces no quiere, es rebelde por alguna situación, no baja. Pero la madre está ahí, no va a parar hasta que su hijo verdaderamente le dé una cierta tranquilidad. ¿Cuánto me están siguiendo? Miren, las madres son, hasta a veces se convierten en las taxistas de la familia. Le lleva a un hijo, le trae, le busca al otro, se va de vuelta al padre, al esposo. Algunas madres se miran, les miran a los hijos, les miran, ¿verdad? Pero es real. Son desarrolladoras de personalidades, moldeadoras de actitudes. Las madres son voces suaves que siempre dicen, te amo. Son esas voces que incondicionalmente dicen, te amo. Las madres son un vínculo con Dios. Las madres son la primera impresión del amor de Dios que tiene un niño en sus primeros días de vida. Bueno, las madres son todas estas cosas y todas muchas otras cosas más. Es imposible describir o relatar todo lo que significa verdaderamente una madre. Pero ahora, ¿cómo usted se imagina el corazón de una madre? Yo no sé, yo traté, estaba ahí cuando estaba tratando de encontrar. Y yo creo que el corazón de una madre es más profundo, que ni lo alto, ni lo ancho, nada creo que alcanzaría. De cuántas cosas guardadas están en ese corazoncito. Dios mío. Si pudiera alguien entrar y empezar a escarbar, creo que sería como un recipiente, pero tan grande de buenos recuerdos, de malos recuerdos, de heridas, de quizás de montón de cosas que están ahí guardadas en el corazón de una madre. Yo creo que el primer aspecto poderoso del corazón de una madre es el amor que contiene, rebosa. Yo creo que es el lugar donde uno si se lanzara, se ahogaría en amor. Ese es el corazón de una madre. Porque no existe ninguna madre, creo que, que no ame a sus hijos. El amor de una madre es profundo. Su amor puede ser emocional, pero es constante al mismo tiempo. El amor de una madre la impulsa a hacer lo mejor para sus hijos. El amor de una madre realmente tiene manos, tiene piernas y en ocasiones hasta alas. Es tremendo. Si usted logra imaginar lo que significa el corazón de una madre, entonces yo quiero que se prepare. Porque usted padre, usted hermana, usted hermano, usted tío, tía, usted tiene un corazón de madre también. ¿Cuántas personas hoy estarán clamando por el abrazo de mamá o por un cariñito que ya quizás no puede recibir? Pero yo te aseguro y garantizado está que el amor de Dios, atención, el amor de Dios cargado en el corazón de cualquiera que es la figura de tu mamá, te puede llenar hoy, pero el amor de Dios, ese amor que no pone condiciones, ese amor que perdona, ese amor que sí cree, todo cree, todo lo cree y todo lo espera y también lo soporta. Ese corazón es el que Dios puso en cada uno de nosotros. Aunque usted sea un hombre, usted tiene también la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque Dios mismo estableció de esa manera su amor. Y si su amor está en su corazón, usted tiene que amar de esa manera. Entonces, quiero llevarle un poquito la Biblia, le voy a dar una tarea, yo no voy a leer todo, pero en capítulo 1 de 1 Samuel está la historia de una mujer que es muy conocida y que usted quizás ha leído y ha escuchado mucho de ella. Es Ana, una mujer que era una de las esposas del Cana, que era un sacerdote que también tenía otra esposa. Ana no tenía hijos, la otra esposa de este hombre sí tenía hijos. Ahora miren, la Biblia nos relata la historia de una mujer llamada Ana de corazón quebrantado y dice que al no poder concebir un hijo vivía afligida. Dice, pero aún así se caracterizó por ser temerosa de Dios y de corazón agradecido. ¿Por qué se caracterizó Ana? Por ser temerosa de Dios y de un corazón agradecido. Al poner todas sus cargas ante Dios y dejar sus frustraciones en el altar de Dios, ella halló gracia de Dios. Sí, ella halló gracia de Dios. Finalmente Ana recibió su milagro y en la Biblia literalmente dice de la siguiente manera. Primera Samuel capítulo 1 verso 27 dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. ¿Cuántas personas hoy están en la situación de Ana? Quizás no específicamente por un hijo. Yo no sé qué tipo de milagro usted está esperando. Yo no sé en qué área de su vida llegó a cerrarse las puertas o la esterilidad no le permitió a usted realmente ver lo que usted quería ver. Ana, sí, su vientre no había concebido un niño. Pero vuelvo a recordarle, voy a hablar del corazón de una madre. Y todos nosotros de alguna manera u otra necesitamos de un milagro en algún área de nuestras vidas. Y con eso quiero llevarle a usted a pensar en esto, que Dios conoce, Él examina nuestro interior, Él escucha nuestras oraciones y cumple inclusive los anhelos de nuestro corazón. Ahora, ¿cuánto más no responderá acaso el Señor la oración de una madre con un corazón temeroso y agradecido? Ana era característica de ella que era una temerosa de Dios y tenía un corazón agradecido. Creo que uno de los nutrientes de la esterilidad o lo que alimenta la esterilidad y no da vida o algo, sabe que es la mala, la ingratitud. El no ser agradecido. Hay muchos que en vez de alabar a Dios, se quejan de Dios. Esta mujer tenía toda la razón para quejarse de Dios y ni siquiera acercarse a su altar y mucho menos buscar a Dios. Y muchas veces las pruebas difíciles que vivimos nosotros en esta vida, o nos acercan totalmente a Dios o verdaderamente nos aleja de Él. Pero Ana, Ana, verdaderamente tomó la decisión de ser una mujer adoradora. Ella adoraba al Señor. Antes, durante y después de su pedido, de su oración, de su espera, Ana nunca dejó de adorar. Mirar al que está cerca tuyo y decirle, no dejes de adorar a Dios, no dejes de adorar a Dios, por favor. Sea el área que esté esperando el milagro de Dios, Dios lo puede hacer. Miren, ¿cómo es el corazón de una madre? Primero, el corazón de una madre es conforme al corazón de Dios. Entonces, yo primero le llevo a todos a que se metan, a que todos podemos tener un corazón de madre. Pero aquellas mujeres que verdaderamente se identifican con lo que quiero compartir, usted tome. Y los demás tomemos también nuestra parte. Porque hoy te quiero dejar con que para Dios nada es imposible. Si Dios lo permite, Él lo puede hacer. Aunque el diagnóstico, aunque tu situación, aunque el pasado, aunque lo que venga o lo que esté delante de ti, para Dios no existe cosa imposible. Para Él todo es posible. Y dice que la vida de una mujer, perdón, de una madre, ¿sí? Que es conforme al corazón de Dios, está llena de valores y principios de acuerdo a la palabra de Dios. Con su ejemplo enseña a sus hijos el camino correcto y fomenta el temor de Dios. Para que cuando estos crezcan, sean personas de bien. Un corazón conforme al corazón de Dios, es esforzada, es valiente, trabaja incansablemente por el bienestar de su familia. De tal forma que el corazón de su marido e hijos están confiados. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Pero yo no sé de dónde saca a mi esposa las fuerzas muchas veces. Cuando usted ve a una mujer, a una madre, que dice yo soy ama de casa. Como diciendo que no tiene trabajo. Pero es la mujer con un corazón conforme al de Dios, es la primera que se levanta en la casa, es la que enciende todas las luces, es la que pone en acción todas las cosas que hay en casa, es la que enciende el lavarropa, el secarropa, el que la plancha todo, la que ve el uniforme de los hijos, es la que prepara el alimento, es aquella mujer la que ordena mientras va pasando a su paso, ya va llevando cada cosa a su lugar. Es aquella mujer que no para, es la que deja la casa así como usted quiere ver. Es ella, es la mujer, es aquella que no sabe de dónde saca la fuerza, que prepara la comida, luego junta, es la que también lava, la que limpia, de vuelta a la tarde, noche, es la última que quizás va de vuelta a apagar las luces de ese hogar. ¿Sabes qué? Es decir, ¿de dónde saca todas las fuerzas esta mujer? No sé si a usted, a mí no me pasa, pero yo a Nancy le tengo que atar con una soga para que se quede en una parte. No puede. Y bueno, ahí sus hijas están también a su lado, pero ella no para. Así es que, por eso decía en la primera celebración, me gozo cuando estamos por las rutas y viajamos, ¿verdad?, a servirle al Señor en algún lugar, porque ahí en ese lugar no puede escaparse, tiene que estar sentada a mi lado y no le queda otra. Sí, porque si no en casa ella, cero, mi lenguaje de amor, mi tanque emocional, ahí está medio en reserva. Porque para mí el tiempo de calidad es mi lenguaje de amor. Y a veces le quiero atar y le decir, sentate un ratito y mírame a los ojos y decime te amo. Entonces yo tengo que andar atrás de ella y le digo, te amo, te amo, te amo, mi amor. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero esas mujeres son donde su fuente es el poder que Dios derrama sobre ellas, mezclado con amor. Ese poder la mueve. Dice que la mujer, conforme al corazón de Dios, es diligente, es talentosa, con sus manos produce tanto para su casa como también para otras tareas. Dice que tiene un corazón honorable, compasivo para ayudar a otros. Sí, no solamente se basa en la necesidad de su gente, de sus hijos, sino también alarga sus manos al otro. Dice en Proverbios 31, 20, dice, alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. Dice que es buena administradora, está atenta a los de su casa. Reconoce que la belleza física es vana, engañosa y pasajera, más la belleza interior la lleva a ser alabada. Proverbios 31, 30, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y esa es, ese es el tipo de corazón de una madre, conforme al corazón de Dios. Si usted está notando el segundo punto, el corazón de una madre está lleno de fe. Y acá yo quiero que usted preste atención. Ya le dije que le iba a dar tarea, que lea usted todo el capítulo 1 y bueno, y siga con el 2 y con el 3 de 1 Samuel. Pero ¿qué dice? Yo voy a ir saltando los versículos. Tengo resaltado aquí y dice, por ejemplo, versículo 4. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, que es la otra mujer del cana. Sí, la que tenía hijos. Y dice que a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Bueno, así, así a cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Mira, Ana, aún en medio de su aflicción, aún en medio de no tener lo que anhelaba, ella subía a ofrecer sacrificio. Ahí viene el punto. Que una madre conforme al corazón de Dios, también es una madre con un corazón lleno de fe. Aunque usted no vea o no toque, aunque usted no tenga ni siquiera rastro de lo que usted está esperando, igual debe seguir subiendo a la presencia del Señor. Usted no debe retrasar, aunque muchos se burlen, aunque muchos le señalen, aunque todos estén atentos y tratándola quizás de menoscabarla a usted. Usted debe acudir a la presencia de Dios y decida dar adoración al Señor así en el estado en que usted está. Si usted tiene fe, Dios lo va a hacer en el momento que a él le parezca que usted está preparado para recibir el gran milagro. Y mire, sigue diciendo versículo 11. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. El clamor y la fe de Ana activaron el más grande milagro. ¿Qué fue lo que pasó en el vientre de Ana? Ana fue renovado y Dios le concedió un hijo. Y dice que aquí es donde nosotros vemos la grandeza de la fe de esta mujer. ¿Por qué? Porque Ana anticipadamente había tomado la decisión, ¿sí? Que revelaba su amor y pasión por su Señor. Muchos de nosotros debemos de tomar la actitud de Ana. Porque muchos de nosotros condicionamos nuestra vida en rendición a Dios por lo que Él nos da. Y si usted determina adorar al Señor teniendo o no teniendo su respuesta, usted va a provocar el milagro cuanto menos usted espere. A nosotros nos toca amar a Dios por encima de nuestra circunstancia. No te olvides y hablando de eso, de no te olvides, ahora recuerdo que hoy hace específicamente un año que empezaba un proceso que no sabíamos cómo íbamos a terminar con mi amada esposa Nancy. El año pasado, el 14 de mayo, estando por las calles de Posada, empieza un sangrado por su nariz sin saber lo que se venía en todo ese proceso. Pero ella, en su peor momento Nancy, cuando todo era estéril, cuando la sombra y la oscuridad le envolvía, recibió una frase en medio de una noche, en la madrugada más dolorosa, en el momento menos feliz. Feliz. Dios le hablaba a su oído, diciéndole, que tu circunstancia no cambia quien es Dios. Quien es Dios para ti, cambian tus circunstancias. Vuelvo a reiterarles. Tu circunstancia no cambia quien es Dios. Quien es Dios para vos, cambia tu circunstancia. Me está siguiendo. Usted determine adorar al Señor. Obtenga o no obtenga. Le dé o no le dé. Le quite y no le dé. Usted necesita entregar a su vida. Porque Dios sigue siendo Dios por encima de su circunstancia. Pero su Dios, o sea que lo que significa para usted Dios, puede transformar su circunstancia. Y toda esterilidad puede cobrar vida. Toda ruina puede volver a levantarse. Y todo lo que esté destruido, Dios puede volver a edificar. Todo lo que esté muerto, Él lo puede dar vida. Si usted lo cree, Él lo va a hacer. Porque Él es Dios de vida. Ana consagró a su hijo. Miren, ella no quería un hijo solo para cubrir su vergüenza. Ella no quería un hijo para taparle la boca a toda encarnación. No. Porque están algunos que dicen, cuando Dios me dé, pero no más. ¿Verdad? Estás ahí, le voy a mostrar primerito a mi suegra, luego me voy a ir. Algunos ya, su suegra, su suegro, y a doña María del barrio, le voy a refregar. Por la cara. ¿No? Sabes que Ana no tenía esa motivación. ¿Sabes cuál fue la motivación de Ana? No era cubrir su vergüenza. Era que Dios le dé un hijo, pero para que ella le consagre para su uso exclusivo en su reino. Ella quería para glorificar a Dios. La pregunta es, ¿para qué estás buscando lo que estás buscando? ¿Para qué le estás pidiendo a Dios lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Es para vos? ¿Es para mostrar a la gente para que todo el mundo te vea? ¿O es para que el reino de Dios avance? ¿Para que el reino de Dios se establezca aquí en la encarnación, en Paraguay y en el mundo? ¿Para qué estás pidiendo lo que pedís? Quizás el proyecto de la empresa más grande que tengas estará ahí quizás en la lista de espera porque Dios está acomodando tu corazón para que convertirte en el empresario más próspero de esta tierra. Pero si eso va a ser y va a ser para que su reino avance, prepárate porque no vas a poder contener el milagro que provoca cuando uno cree pero también con la motivación correcta. Ana quiso glorificar el nombre del Señor. Ana consagró a su hijo Samuel como un nazareo para Dios con el resultado de que el hijo por quien oraba y lloraba se constituyó en el hombre más grande que había tenido Israel después de un Abraham y un Moisés. Tremendo. De ese hombre se dijo que nunca dejó caer en tierra ninguna de las palabras que recibió y todo Israel supo que él fue un fiel profeta de Dios. ¿Cómo te queda esto que vos como Ana le hayas creído y que le hayas dicho al Señor no importa yo vengo a adorarte no importa Señor para mí mi circunstancia no termina quien sos vos para mí vos sos mi Dios y yo te creo y yo te amo y yo te temo y yo sigo adorándote me des o no me des pero te quiero advertir algo Señor no quiero para mí quiero para vos así es que lo que vos me des va a ser solamente para vos. el cielo se pone en acción y dice rápido vengan a todos los serafines a todos los ángeles a todos ponen acción para que se concrete y usted dice de repente pum aparece algo y este que pasó con este cuando Dios hizo esto si este estaba totalmente destruido ¿saben qué? si tu esperanza está puesta aquí en la tierra y no tiene nada que ver el dueño de esta tierra vas a seguir esperando pero si Dios está de por medio Él va a usar a los hombres de esta tierra para hacer que los que pasan en el cielo se cumpla también en tu vida utilizando a los hombres de esta tierra pero tú tu fe tiene que estar puesta en el Señor y no aquí en la tierra miren lo que dice en 1 Samuel 3 19-20 y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová y aquí viene esto hay muchas mujeres y hay muchos hombres con un corazón conforme al corazón de Dios que son anónimos pero sólo el Señor quizás le permitió entre comillas como muchos dicen solamente ser una persona que cuida hijos pero no trabaja no tiene profesión no tiene quizás usted no tenga estatus en la sociedad quizás usted no tiene quizás presencia usted no es público usted no es famosa pero déjeme decir que usted quizás en su casa tiene al profeta más grande que tiene esta tierra y que necesita y que Dios le entregó a usted para poder guiar quizás usted tenga en su casa a los hijos que Dios envió para conquistar el mundo por medio del evangelio quizás aquí está el presidente de la república quizás está el mejor administrador de esta tierra pero está en su casa está en sus manos y quizás usted dice pero yo no soy deje de mirar o deje de querer mostrar a otro es el momento en que usted sepa de que nada de lo que Dios le entregó le entregó sin propósito hay un propósito y usted es parte usted es parte usted va a extender mire a sus hijos como Dios lo ve ahí a lo mejor está llegando al amanecer y todo descarriado y hasta inclusive viene como dibujando algunos dibujos por la tierra pero usted ahí viene el profeta de Dios en el nombre de Jesús embriagado del Espíritu Santo yo declaro que pronto esos pies conquistarán el mundo pero declare mírelo como lo ve el Señor esa es una mujer llena de fe si un corazón de una madre llena de fe y la última el tercero el corazón de una mujer persevera no se rinde y les voy a llevar rápidamente a recordar nada más el pasaje pero le doy tarea Mateo 15 21 al 28 usted lea que ahí está la historia de la mujer cananea aquella mujer que cuando Jesús venía entrando a una ciudad que está próxima a Galilea dice que esa ciudad la patria de Jesús donde él realmente creció ese lugar estaba contaminado por costumbres de las naciones vecinas y por eso dice que esta mujer aún sin ser judía sin ser la beneficiada de lo que Jesús venía a otorgar aquí en la tierra ella se acercó a Jesús para pedir por su hija la mujer cananea que tenía una hija atormentada en su casa dice que sale al paso de Jesús y Jesús en su primer contacto con la mujer hace un silencio ella le pide por favor le pide que le atienda al acercarse dice que a Jesús esta mujer estaba cometiendo un acto impropio para la gente de su época dice que en el mundo antiguo como también en algunas culturas de hoy dice que se le prohibía a la mujer hablar en público es más a las mujeres que se acercaban a los hombres en aquella cultura se los se los identificaba como prostitutas lo que hoy nosotros conoceríamos como la mujer de la calle por eso es que esta mujer causó y marcó en la historia bíblica un precedente de que a ella no le importó todo lo que pudiera acarrear aquella acción que ella hizo para tocar a Jesús o acercarse a tener una respuesta de Jesús pero era buscando el bien de su hija y una mujer con una madre con un corazón conforme al de Dios no se rinde persevera cuántos obstáculos tuvo que pasar a esta mujer primero el silencio de Jesús cuando ella le encara Jesús no le responde y ahí empiezan los discípulos diciéndole hey Jesús hoy es 14 de mayo vinieron a la celebración mucha gente nueva hacerle acallar a esa mujer que grita ¿verdad? hacerle callar a esa que está molestando va a interrumpir la celebración se va a cortar la unción así le dijeron los discípulos decirle que se calle porque la mujer gritaba y le gritaba a Jesús y así actuamos muchas veces como religiosos como los discípulos queremos que esto esté en orden no, no, no y los discípulos querían que ella deje de pedir y cuántos de nosotros también a veces hemos dejado de pedir pero por qué porque ya no queremos ser el hazme reír de la gente ah ya otra vez este ya otra vez con su pedido de oración hace 10 años que está orando por lo mismo acá no se dice así y mucho menos en el grupo de oración no está todito registrado ahí la oración pero que tuvo que vencer esta mujer aún el rechazo de los discípulos ella siguió insistiendo y saben las madres con corazón de Dios de la iglesia de Dios son así no hay nadie que le detenga van a seguir golpeando y van a seguir golpeando 24 horas en oración